... Buenas tardes, mi nombre es Diego Rondinella, yo soy el responsable de la marca Blindex. Bueno, nos encontramos en el Parador del Mantre, Punta del Este, con el objetivo de seguir con nuestra campaña de concientización de vidrio de seguridad. El objetivo de esta campaña es que la gente sepa que puede vivir entre vidrio de forma segura. Para seguir esta campaña, le pedimos a Candelaria Tinelli que nos pinte sobre el blindex laminado. Y esta obra será donada, vía la Fundación del Diario de la Nación, a la ONG Sagrada Família. Hola, soy Candelaria Tinelli y estamos acá en el evento de Blindex, en el Parador del Mantra. Quería mostrar lo que había hecho, en el video que intervení, y lo que disfruten ahora. Hemos vidriado todo el parador con vidrio blindex laminado en seguridad. Esto no tiene ningún riesgo para las personas y puede ser totalmente funcional a los lugares y puede ser parte de la arquitectura del lugar. Ese es el objetivo de Blindex Laminado. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!